Scanners, la película de 1981 que literalmente te volará la mente, escrita y dirigida por David Cronenberg. En la película los Scanners son psíquicos con poderes telepáticos y telequinéticos inusuales y para esto un Scanner rebelde intenta formar un ejército de Scanners con el propósito de conquistar el mundo. Esta película es particularmente conocida por una escena en la que muestra al villano provocando psíquicamente que explote la cabeza de otro Scanner rival, pero ¿cómo fue que se pudo lograr con tanto realismo esta icónica e impactante escena? Al principio se trató de prueba y error, pero finalmente se decidió por un cráneo de yeso y un exterior de gelatina lleno de restos de látex, algo de cera y un montón de cosas fibrosas, así como sobrantes de comida. Pero ahora la cuestión era ¿cómo harían que todo eso saliera volando por los aires? Y entonces cuando otras técnicas explosivas no lograron dar el efecto deseado, el supervisor de efectos especiales Gary Seller le dijo al equipo que rodaran las cámaras y se ocultaran todos en sus autos con las puertas y ventanas cerradas. Luego se tumbó detrás del muñeco y le disparó en la nuca con una escopeta. La escena de la cabeza explosiva se filmó cuatro veces, pero Cronenberg aceptó la primera toma y no quiso ni siquiera ver las otras tres. Aún así la toma que se usó para el corte final tuvo que ser recortada para permitir una clasificación R. Pero finalmente nos quedamos con esta preciosidad de toma. Bueno, ¿quién tiene hambre?